Impactante accidente carretero en México Un choque entre un minibus de pasajeros y un tráiler dejó al menos una decena de muertos en el estado de Tamaulipas. El siniestro se registró en una carretera que une a Zaragoza e Hidalgo, en la zona sur de este distrito fronterizo con Estados Unidos. Viene una unidad de rescate para liberar los cuerpos que están adentro para poder hacer el trabajo correcto con las personas fallecidas. Según medios locales que señalan que el número de fallecidos superaría la veintena, las víctimas serían miembros de una sola familia que habrían rentado el minibus para viajar de la ciudad de Monterrey al estado de Veracruz. Una fuente de la fiscalía que pidió no ser identificada explicó que el número de fallecidos podría subir, ya que hay indicios de que el conductor del tráiler viajaba con su familia y también podrían haber muerto.